La rueda de prensa de hoy es para presentar una de las proposiciones que va a presentar Bildu en el próximo pleno del 28 de marzo. Bildu presentará una proposición en la cual se insta al pleno del ayuntamiento a que muestre su apoyo al pequeño comercio de la ciudad, así como a sus trabajadoras y trabajadores, y que, en consecuencia, se revoque el acuerdo plenario del 23 de febrero, en el que se fijaban siete días festivos de interés comercial. Con la multitudinaria manifestación del pasado 11 de marzo, ha quedado demostrado el gran rechazo social que ha provocado el intento de imponer la apertura del comercio en festivos por parte del PNV, del PP y del PSOE. En pocas ocasiones, un tema ha generado tanto consenso. Todos los sindicatos, sin excepción, asociaciones de comerciantes, pequeños comercios de barrios, trabajadores y trabajadoras y organizaciones de consumidores, junto con miles de personas, mostraron su rechazo al acuerdo adoptado por el PNV, el PP y el PSOE. El pasado domingo, todas las personas que estuvimos en la manifestación reclamamos un modelo de sociedad en el que las trabajadoras tengan derecho al descanso y también pueda conciliar su vida familiar y laboral, donde los pequeños comercios puedan competir en condiciones de igualdad con las grandes cadenas y un modelo de ocio que no esté únicamente basado en el consumo. Frente a este modelo de ciudad y de sociedad que pedimos el domingo pasado, que defiende la mayoría social, tenemos el modelo que defiende el PNV, el PP y el PSOE. Estos tres partidos apuestan por una ciudad donde todo el consumo lo acaparen las grandes superficies y cadenas comerciales, donde los pequeños comercios de los barrios desaparezcan por no poder competir con estas grandes superficies, donde se destruya el empleo y se precarice aún más las condiciones laborales de las trabajadoras. Desde Bildu volvemos a decir que abrir en festivos no supone aumentar las ventas, sino que solo supone desplazarlas a otros días, a los festivos, y tampoco generará más empleo. Al contrario, se destruirá el empleo del pequeño comercio que tendrá que cerrar y se cambiará por mayor precarización del empleo ya existente en las cadenas comerciales. Esto no son meras conjeturas, sino que esto ya está sucediendo en las ciudades en las cuales se abren los festivos. Lo que sucede es destrucción del pequeño comercio y destrucción de empleo. Con la excusa de la crisis, el PNV, con el apoyo del PP y el PSOE, ha dado inicio al proceso de liberalización de la ciudad. Ahora le ha tocado el turno al sector del comercio, con el único objetivo de beneficiar a las grandes superficies. Todavía, a día de hoy, y pese al rotundo rechazo a la apertura en festivos, el PNV sigue defendiendo este acuerdo y se aferra a una ley que ni se ajusta a las necesidades del pequeño comercio ni de la ciudadanía. Y desde Bildu le preguntamos a Azcuna, ¿para quién gobierna? ¿Para las personas que vivimos en Bilbo o para unos pocos empresarios? ¿Por qué sigue defendiendo con este empecinamiento los intereses privados de unos pocos mientras deja de lado los intereses de la gran mayoría? Por eso le pedimos al PNV, le pedimos a Azcuna, que si de verdad quiere apoyar al comercio de Bilbo, que escuche a las personas que nos manifestamos el domingo pasado. Le pedimos que dé marcha atrás, porque rectificar es de sabios, y que revoque el acuerdo del 23 de febrero, que fue adoptado, sin consultar a las personas y asociaciones implicadas. Porque desde Bildu creemos que el Pleno del Ayuntamiento no puede permanecer al margen de los deseos de una gran mayoría de la sociedad que ni quiere ni necesita la apertura de los comercios en festivos. Gracias.